Hace algunos días, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, precisamente anunció alguna estrategia y dio un diagnóstico al respecto. Y se mencionaba que en este país existen aproximadamente 40.000 personas desaparecidas, 26.000 víctimas sin identificar, y de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, en Puebla, por lo menos se ubican a 2.069 personas desaparecidas, ocupando Puebla el séptimo lugar como una de las entidades con esta problemática. De acuerdo al observatorio, por medio de una solicitud actual de información, la 00899817, ante la Fiscalía General del Estado, se dio una información que después se tradujo en una línea del tiempo y que ha ayudado también a reflejar lo que ha sido la desaparición específicamente de mujeres en este estado. Podemos observar de esta información reportada por la Fiscalía que el 51% de las personas desaparecidas son hombres y el 49% son mujeres. En 2010 desaparecían cada 60 días una persona, en 2014 cada 4.8 días y en 2017 cada día desapareció una persona. Puebla es uno de los estados que no ha generado una comisión para la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, si uno lo ve desde un sentido estructural y macro hasta las condiciones de movilidad y de solidaridad, pues creo que nos falta mucho por caminar en esta entidad. Es un tema difícil, lo sabemos. No es un tema fácil, no es un tema que queramos escuchar. Puebla tiene un muy alto número de desapariciones y es uno de los estados donde todavía hay muy poca información sobre esto. Llevamos muchos años de una estrategia de seguridad que, entre muchas otras cosas, dejó desaparición. Tras estas desapariciones hay una serie de mitos que también han hecho que no nos involucremos mucho con el tema, que dicen que las personas que han desaparecido andaban en algo. Estaban en algo malo porque a la gente que nos portamos bien eso no nos pasa. Hay una familia completa a la que la vida se les suspendió y no volvió a ser igual. Toda su vida se convirtió en búsqueda. Son madres principalmente las que buscan. Son mujeres que buscan en morgues, en hospitales psiquiátricos, en hospitales, en la tierra. Vasca la tierra con sus propias manos buscando a sus hijos muertos. Son mujeres a las que el Estado y mucha parte de la sociedad ha dejado solas. Las desapariciones comenzaron en uno de los momentos más graves de la crisis de violencia y seguridad que vive México. Empezaron en el norte y se han ido poco a poco comiendo todo el territorio nacional. Actualmente hay 17 estados con un altísimo índice de desapariciones. Hay niños desaparecidos y niñas. Hay mujeres desaparecidas. Hay jóvenes desaparecidos. En diferentes contextos y por diferentes dinámicas. Ahora tenemos lo que muchos han dicho que es una necropolítica. Ya no nos importa decir que tenemos 26 mil cuerpos almacenados en algún lugar. Este libro trata de rescatar una cosa que se nos olvida porque incluso las personas que trabajamos en eso hablamos de personas, de muertos, todo el día. Es un poco rescatar las historias detrás, ¿no? Recordar que la vida se suspendió en al menos 40 mil casas de este país. El día que un comando o un policía se llevó a una persona. ¿Qué hay detrás de todo eso? Hay personas que no se nos olviden. Son personas que necesitan un apoyo, un abrazo, un pañuelo. Necesitan saber que estamos ahí para cuando se les doblen las piernas, saber que alguien va a seguir buscando a sus hijos. Memoria de un corazón ausente es una publicación que encierra 12 historias de personas que han sido desaparecidas en Coahuila. Todas las historias son narradas por mujeres, que son principalmente quienes están en la búsqueda. Memoria de un corazón ausente lo que pretende es rescatar esa historia, decirles a ustedes quiénes son cada una de estas personas. Lo que nosotros intentamos es tener una fotografía narrativa de esta vida para que no se pierda, para que esas mujeres y esas familias que están en la búsqueda cuando mueran, y si mueren sin haber encontrado a sus familiares, que dé registro de sus familiares, pero no solo que fueron desaparecidos, sino de quiénes fueron sus familiares, o quiénes son sus familiares. Ese es nuestro intento, y digamos tenemos el objetivo de que entiendan por qué buscamos, por qué buscamos vida, aun cuando vamos a abrir una fosa clandestina, y que entiendan que cuando ha ocurrido una desaparición, no solo nos desaparecen a nuestros familiares, sino también han desaparecido una parte importante de nuestra vida, y estamos atados, condenados, a una búsqueda interminable, a enfrentarnos no solo al Estado, sino a una sociedad que por muchas razones no le interesa esto hasta que le ocurra, y es una noche que nunca se acaba, y que la tenemos que repetir cada mañana que despertamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!